Compañera, tú sabes que puedes contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no alertes tus fusiles, ni pienses qué delirio, a pesar de la veta o tal vez porque existe, tú puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses qué flojera, igual puedes contar conmigo, pero hagamos un trato, yo quisiera contar contigo. Es tan lindo saber que existes, uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acudas presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que tú sabes que puedes contar conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!